...particular. El reto de la formación de los docentes, de la preparación, de fortalecimiento docente, implica la permanencia que tienen. Y en la media superior es uno de los dos. Hay mucha movilidad en los docentes. La permanencia del docente es todo un reto actualmente en la media superior. De los que permanecen en la media superior, yo quiero manifestarte que al arranque del programa de formación docente no tuvo una cobertura tan amplia. Yo creo que los estados más o menos deben andar arriba del 30% en lo que duró el programa, ya contemplaron incluso certidenses, para poder capacitar a los maestros. Sin embargo, fue un detonante, porque entonces se establecieron criterios para la formación que replicaron con sus propios esfuerzos las entidades y las propias instituciones. Es decir, no fue la única oferta educativa. Algunos optaron por adoptar estándares de competencia, que a través de conocer, llevaron a los maestros. Los estándares de competencia permitieron incluso que algunas instituciones desarrollaran sus propias normas o estándares. Hubo instituciones, como el propio CONALEP, CONALEP Nacional, desarrolló un estándar de competencia que le permite hoy, además de los esfuerzos de la Secretaría de Educación Medio Superior, habilitar sus propios programas de formación, actualización y capacitación. Ese avance que se ha tenido nos permite tener la certeza que al menos en todas las instituciones de Educación Medio Superior se está desarrollando la planeación, pero además han hecho esfuerzos importantes en algunas instituciones. Voy a pensar en el Telebacherato Comunitario, que se desarrolló, que se fue muy fresco el modelo educativo. El Telebacherato Comunitario tiene hoy libros que desarrollan con AIT, a través de la actividad de la plaza, que ahí hay una propuesta que nos permite a nosotros que los docentes tengan un material de apoyo para poder desarrollar el acto educativo. Es decir, sí hay un avance, sí hay un avance importante de evitar la improvisación de los docentes, pero además hay una estrategia que viene resultado de la ley del servicio profesional docente que habilita una figura que es el tutor, que ha tenido ahí todo un reto, porque es un tutor PAD, es un docente que cumple ciertas características, que participa en un proceso de selección y que ayuda al compañero a guiarlo durante su incorporación, sobre todo desde el nuevo ingreso, preciso al docente del nuevo ingreso, le permite llevar ese acompañamiento. Entonces, creo que en el caso de las instituciones de educación media superior que hay en el país, hay esfuerzos que están emprendiendo, pero que además hay una ruta que ha trazado muy bien la ASCO Secretaría y que hoy nos permite incluso evaluar, porque hoy tenemos un padrón de buena calidad, anteriormente se llamaba Escuela Nacional de Bacherato, que hay un manual que regula, actualmente es el manual 4.0 y que dice con mucha precisión cuáles deben de ser los requisitos de evidencia para que puedas demostrar que el maestro está capacitado. Y observo que el número de planteles que se incorporan al padrón de calidad va en aumento y que en los últimos datos que yo he revisado se va a cumplir la meta que se estableció. Es decir, ha sido un ejercicio holístico, coincido con mis compañeras, que por cierto son en este panel 4 y son un caballero, ya después matizaremos lo de la equidad. Nos ha permitido tener un avance importante, además, además de la oferta que están desarrollando, permitan decirlo de esta manera, los consultores. Hoy cada vez se presentan más a nivel nacional consultores que llegan a las instituciones y que con base a las reglas que se han establecido, insisto, en este padrón de buena calidad, en el marco curricular común, en la declaración ya de un perfil docente, nos permite tener certeza de que hay una oferta para poder actualizarse y poder fortalecer la práctica réctica única de los propios docentes. Gracias. Estaba aquí a partir de una palabra que recuerdo mucho que comentábamos en un comité directivo que hablaba de la media superior. Yo creo que hemos, sí hemos avanzado mucho, porque en estos sitios que platicábamos, hemos ido construyendo una identidad dentro de este ecosistema, dentro de este, decía el doctor, estudiando en la chiquilla, de la media superior de este ecosistema, pero más aún de un ecosistema de media superior, del ecosistema educativo, porque no estamos metados en la media superior. Creo que eso también lo hemos ido aprendiendo muy bien con estas estrategias, por ejemplo, con Anuyes, que trajo muchísimo este seminario, por cierto. Pero creo que sí hemos avanzado en este aspecto, porque tenemos el perfil, tenemos cada vez una mayor construcción de la identidad que nos da no solamente la red, sino también en todos los documentos que hemos emitido como media superior y además el propio PCCNES que nos ha permitido marcar como unas letras que alcanzan, porque si no, pues es un horizonte. Tenemos un horizonte que avanzar. Y también quiero resaltar yo el trabajo de las instituciones educativas, porque hemos avanzado, lo que hemos avanzado, gracias al trabajo colaborativo y el compromiso. Y algo que quiero resaltar mucho más es el trabajo de las academias. Es el trabajo de las academias porque la aporta, ya voy a decir por más cierto, pero perdón. El tema de la constante capacitación de transformarse como docente, de seguirse fortaleciendo, es un tema que está en las academias y es un tema que está incluso en los cuerpos colegiados consultivos. En este caso quiero mencionar también CETEMOS. Eso es muy importante, porque en este mismo ecosistema es importante que reconozcamos a cada uno de los actores, reitero, como hace la operación en grande, a un poco más en grande, que se va a decir que hemos ido avanzando en este tema del perfil. Creo que hemos ido avanzando gracias a estas zonas voluntades y lograremos avanzar todavía mucho más si logremos identificar cada uno de nosotros nuestro nivel de alcance y responsabilidad. Involucrar a la gente que tenemos que muestra, pero sobre todo el trabajo colegiado, el trabajo articulado, por ejemplo en el estado de Guanajuato, a quien estaba dando la hora de noticia, el equipo de calidad, en donde se ve el tema de formación continua, que ahora revisaremos el término, con los comentarios de aquí de mi compañera, de las redes centrales de academias, para ver cómo podemos, y es un tema que se aborda siempre en cada sesión, el tema de formación continua, pero creo que hemos avanzado mucho, pero no caigamos en el apapacho de lo que hemos avanzado. Creemos que no hemos hecho de todo bien y por qué nos ha costado tanto trabajo, también ponernos de acuerdo. Porque lo que pasa es que son 10 años, pero en 10 años, ¿cuántas generaciones se han quedado en el camino? En el que nosotros nos vamos poniendo de acuerdo y vamos recifrando los perfiles y el camino que queremos avanzar. También quiero resaltar el tema de pares, como mencionó Juan Melito, hay algunos subsistemas que es muy exitoso que los propios docentes en este acompañamiento a través de los cursos y talleres y se han descubierto grandes capacidades. Creo que también hay que reconocer eso. Me encantó lo que mencionó que no hay que tratarlos como alumnos sin perder ese aspecto de humildad de alumno. Porque yo creo que el término alumno es sentarse con una humildad de estar dispuesto a recibir mayor información y cuestionarme en esta parte del proceso de enseñanza realizada. Pero en resumen, creo que sí hemos avanzado. Necesitamos avanzar más fuerte porque el ritmo de este mundo, de esta vida de nuestros propios chicos, creo que no más a partir de lo que a veces nosotros estamos dando respuesta. Muchas gracias. Un saludo para la otra. Gracias. A la luz de lo que comentaron, me hacen prevencionar algunas cosas. Yo soy profesora, mi formación inicial, digamos, es profesora y me acerté al mundo de la disciplina de la matemática educativa debido a sus necesidades. Entonces, justo hace casi 11 años que comenzó todo ese proceso y pensaba entonces, los cambios, modificaciones, o qué hace que el profesor sienta esa necesidad. ¿Qué frutos es entender lo que uno vive en mi labor? ¿Qué es lo que pasa? ¿No es suficiente lo que estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde están esas instancias que nos pueden ayudar a entender esos procesos? Entonces, la institución donde me informé, y me ha sido doctorado, donde me dijo ver eso, esas necesidades que viven colegas que están en otro lado y que no necesariamente los ven, o sea, la tecnología permite comunicarnos. Entonces, a 10 años ahora, de acuerdo, ha habido un avance, una evolución, un crecimiento, pero también reconozco que no es suficiente. También tenemos otras necesidades como cuáles, bueno, convencer al profesor de ese reconocimiento de su actividad como un profesional. ¿Por qué? Porque dentro del aula no hay más interacción que con los mismos colegas se encierra uno como en un, ¿cómo decirlo? Si no salimos de la institución, de la parte local, a mirar otras cosas, no mire que lo que uno hace en el aula es valioso, aporta. ¿Cómo lo mire uno cuando sale y ve que lo que uno está reflexionando, construyendo? Desde lo que haga uno, cada uno de sus disciplinas, puede aportar, puede ayudar, mi colega tiene el mismo problema que yo aprendí hace un tiempo, o yo puedo apoyarme de él para resolver lo que estoy enfrentando. Entonces, que el profesor haga, eso es muy difícil. creo que ayudarlo. O sea, yo mismo me reconozco en las cosas que ustedes fueron comentando. Me reconozco. Entonces, yo pienso que el profesor debe reconocerse como ese profesional y que lo que desarrolle impacte en el aula. entonces, yo pienso que lo que necesitamos pensar ahora es cómo mecanismos, cómo hacer mecanismos que permitan dejar ver que su participación, su colaboración es fundamental. La razón tiene que implementarse planes de estudio, el profesor tiene que conocer la naturaleza, lo que está pidiendo, tiene que generar sus actividades, sus planeaciones, pero también tiene que llevarlas al aula. Es decir, el papel del profesor es fundamental en todos esos procesos y hay que ayudar, hay que acompañarlo y hay que dejarme ver que lo que hace, su actividad, es fundamental. Es necesario conocer sus necesidades y por eso y por eso regreso, o sea, su reflexión me provoca, se provoca eso. Muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, una de las cuestiones que tenemos que reconocer como importante es que justamente ya se está dando, ya se le dio impotencia a nivel de medios superiores y no había subsecretaría de medios superiores. Entonces, estaba en, 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 digamos que en el mismo, porque no era parte de la educación básica, pero tampoco era parte de la educación superior. Sin embargo, es un nivel muy importante de transición para los estudiantes, para la población y esta población crece y crece cada día a pagos a pagos a pagos a pagos a pagos a pagos y son muchos los jóvenes que están en este nivel y es tanto para las opciones terminales como para las opciones que además de terminales son propedeuticas para que no se permiten. Entonces, esta doble característica de ser terminal y propedeutica ha hecho que se encuentren muchos programas, yo creo que hay muchos programas, no hay un programa unificado de bachillerato porque hay opciones que existen y pero ya hay un esfuerzo importante en los recientes programas que se hicieron en donde la investigación juega un papel, toma en cuenta ya esas situaciones y toma en cuenta también que el paradigma no es yo te enseño que tú aprendes sino más bien yo como profesora como gestiono el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, lo importante es que no hay todavía en ese momento de los retos una democratización entre las acciones de gestoría y el aprendizaje de los docentes. Ese es un reto importante y también está como reto importante el tratar de nosotros le llamamos empoderamiento docente ¿por qué es importante que se empoderen los docentes a ver el conocimiento que ellos van a gestionar? Una de las cuestiones en el área de los hombros de matemáticas es que los docentes no son buenos en saber qué están gestionando y tienen que empoderarse y su empoderamiento lo va a hacer a través de un nuestro nuestro resultado lo va a hacer a través de problematizar el saber matemático de la escuela porque el saber matemático de la escuela está hecho según la costumbre didáctica de manera algorítmica de manera repetitiva a 20 ejercicios de la misma ecuación etcétera etcétera no hay un desarrollo de pensamiento matemático y los profesores y los profesores no son los profesores son los docentes para incluir las profesores como maestros los docentes no tienen manera de problematizar el saber sino es a través de una de un desportalizamiento del desarrollo profesional con un programa de como decía antes con un programa de grandes milas en donde siempre se esté apoyando esa labor pero no apoyándola de enseñar en el otro conocimiento sino apoyándola desde la perspectiva de confrontarse con su profesor con el saber matemático y darse cuenta que a la medida en que él conoce mejor las matemáticas que enseña él va a poder gestionar mejor esos aprendizajes en los estudiantes es que pues en este trato los técnicos de enseñar esa aprendizaje realmente hoy han estado interesados en el aprendizaje de los estudiantes y los docentes hacemos eso en la gestión de esos aprendizajes muchísimas gracias doctor voy a usar un poco de tu prófono para recapitular pero sobre todo en que se utiliza un par de preguntas han abogado ya mucho los principales logros y los que hemos logrado avanzar sobre los últimos manos voy a apoyar la pregunta que tenía específica con señalar actualmente esto para ampliar la pregunta que tenía como pregunta cuando sobre todo partiendo del consenso generalizado de esta mesa de este panel sobre la necesidad de que los docentes y los cuerpos directivos de los planteles de nivel medio superior se actualicen permanecen en el país una premisa muy bien aceptada por todos ustedes sobre todo para mantener correspondencia con el perfil de ingreso de nuestros estudiantes pero estamos también ante un presidente de un paradigma estamos también ante un siglo XXI que plantea un nuevo perfil también de los propios estudiantes y nos presenta con los retos también a los propios docentes y a las comunidades educativas de los planteles y hace de parte entonces preguntarnos qué otras áreas o aspectos harían falta entonces a partir de los propios docentes de los propios directivos y por supuesto que tiene otros aspectos o alimentos deberían que atenderse para atender estos nuevos paradigmas otros retos educativos del siglo XXI desde los programas de actualización de información o capacitación docente voy a advertir ahora el nombre de la mesa vamos a tener los especialistas que desde su misión nos ayuden a definir qué aspectos faltaría entonces en este siglo XXI a los programas de información docente pero sobre todo también a perfil de los propios docentes de los propios directores directivos de los cuerpos directivos de las comunidades educativas pensando en el nivel superior pensando en estos jóvenes en estas nuevas características como se leen a estos estudiantes que hoy tenemos en el mundo bien